Pérez Celedón, Osa, Corredores y Golfito son cuatro cantones en la región brunca que se mantienen en alerta naranja. Así lo confirmó Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Estos son parte de la lista de 14 cantones en el país que están en esta categoría, debido a la cantidad de casos activos de COVID-19. Mientras que en amarillo están Buenos Aires y Cotobrus, que forman parte de la lista de 57 cantones que permanecerán en alerta amarilla para las próximas dos semanas. Aún así, las autoridades piden a la población hacer cumplir las medidas sanitarias en el seno de los hogares, en los espacios abiertos, en los centros de trabajo y en las comunidades para evitar que más cantones aumenten sus índices de riesgo. Según el titular de la Comisión, el modelo de gestión compartida reúne el esfuerzo a muchas instituciones en definir una línea de trabajo que reduzca las posibilidades de contagio y para que ese modelo sea efectivo ocupan la buena voluntad y el buen accionar de la ciudadanía, de ahí que son insistentes al pedir actuar con mucha responsabilidad y un sentido crítico hacia la prevención.